Si me voy a mi casa al atardecer, lo que hasta allí nunca hay que hacer Alguien me lleva frente a mi cabeza, contigo sea con la voz Te echo de menos mucho, aunque te vuelvo a la espalda Te echo de menos tanto, pero con otras que aparto en casa Te echo de menos mucho, aunque te vuelvo a la espalda Te echo de menos mucho, aunque te vuelvo a la espalda Siempre voy a tu casa al atardecer Aunque hasta ahí nunca llegaré Alguien me lleva, vuelve mi cabeza El viento será o la voz interna Cuando se rompe el sueño En la playa contra la piedra No sé cómo te dibujo En la arena con mi pierna Te echo de menos mucho Aunque devuelvo la espalda Te echo de menos tanto Pero con otras comparto casa Te echo de menos mucho Aunque devuelvo la espalda Te echo de menos tanto Pero con otras comparto casa Tal vez te olvido de mi mente oscura Que escribe a tus ojos Su poema de locura Tal vez tenga miedo De la vida y sus caminos Que solo están llenos De todos los diablos A pesar de eso Voy a tu casa Aunque no tengo la vida Aunque no tengo la fuerza Aunque no tengo la fuerza Aunque devuelvo la espalda Aunque devuelvo la espalda Te echo de menos tanto Pero con otras comparto casa Te echo de menos mucho Aunque devuelvo la espalda Te echo de menos tanto Pero con otras comparto casa Te echo de menos mucho Gracias.